hola cómo están estimados este es el servidor jimmy escalante con otro momento deportivo gracias a todos ayer no pude hacer vídeo porque estaba un poquito mal de salud pero por lo menos hoy estoy un poquito mejor este vídeo es gracias a giovanni alcibra que me pidió este vídeo es decir hoy vamos a hablar del tabú del ecuador eso vamos a hablar del bar hoy hablaremos justamente esta herramienta que muchos países lo utilizan pero un recuerdo llega así que vamos a analizar este tema en qué momento se puede aplicar que no y por supuesto cómo está conformado si te gusta este vídeo ese pulgar arriba y ese pulgar arriba nos ayuda a crecer y por supuesto suscríbete activa la campanita notificaciones y si quieres hacerte miembro del canal acuérdate miembros del canal y eso nos ayuda a crecer muchísimo vamos a hablar del tema tabú en el ecuador el bar así que arrancamos y en el bar vídeo así está en referido o vídeo asistido de referencia el bar es un sistema de vídeo arbitraje implantado para proporcionar asistencia técnica a los árbitros porque se originó este este bar porque hay muchas jugadas confusas a veces hay penales mal quitados infracciones mal ejecutadas y todos esos antecedentes y signos de que este sistema llamado bar se aplique en el fútbol está en sus primeros inicios porque inició en el 2016 y en la actualidad muchos países ya se han acogido a este sistema de vídeo asistencia de arbitraje o llamado bar así que vamos a ver cómo está compuesto este bar cómo funciona el bar el bar vídeo así está en referir tiene dos jueces que se encargan de monitorear todas las jugadas dudosas que se realizan en un partido de fútbol es decir si hay una expulsión mal ejecutada si hay un penal si hay por ejemplo como se llama en el fútbol una ventaja del jugador infractor para ya sea efector un gol o dar una una en este caso una infracción entonces todo eso se encarga del bar de ejecutar y como está compuesto este bar por dos árbitros un árbitro llamado bar es que controla todo por eso se llama bar que pueden ser un árbitro o un ex árbitro que se que consulta al juez central y cualquier novedad cualquier incidencia que ya fue realizado en el partido que haya sucedido en el partido entonces este es el sujeto que le avisa al árbitro y también está compuesto de un avar un asistente de bar el que apoya al monitoreo de las jugadas incidentales es decir las jugadas que tienen necesitan ser revisadas por el juez central y este señor le avisa al bar y está a su vez le avisa al juez central esas tres instancias deben de siempre cumplirse en el desarrollo de un partido para que el bar se ha ejecutado sí en el partido vamos a ver más sobre este sistema llamado bar cuando se aplica el bar aquí están todos los elementos que tienen que cumplirse tienen que cumplirse para que el bar se ha ejecutado es un poquito más acá ahí estamos bien goles por infracciones que impidan conceder un gol después de que el balón haya cruzado la línea de sentencia es decir si por ejemplo un jugador saca ventaja empuja para anotar ya vimos un caso que pasó justamente con mi equipo barcelona gracias hace una una infracción si hubiese debido dar ese esa jugada entraba pero no hay bar en el ecuador penaltis los asistentes del bar chequean las jugadas para evitar malas decisiones al momento de ejecutar un penalti es decir en este en esta situación se juzgan dos cosas naturaleza y pues aquí el jugador por una infracción real se cae y la otra es la parte que ellos fuerzan es decir el jugador que está atrás de provee le hace la falta pero está su vez se tira entonces todas esas jugadas esas dos incidencias entran en esta jugada por eso el el bar y la bar están siempre pendientes de esta situación es decir el bar chequea todo el partido pero el bar le dice a la bar oye revisar esta jugada tiene que regresar a 5 o 6 veces con el reglamento y ahí se determina si este penalti fue o no bien ejecutado en expulsiones los asistentes del bar pueden evitar sanciones incorrectas a los jugadores es decir si por ejemplo sacó una amarilla a juan piwade sí pero el árbitro no tenía que sacar a juan piwade sino a joselito entonces el avar tiene que revisar si realmente son pibes o joselito hicieron la palabra la sanción entonces ellos le avisan al bar el bar le avisa al árbitro y en su efecto el árbitro tiene que corregir la jugada y sancionar al que es a quien realmente lo merece por eso tiene que también tomar en cuenta las expulsiones y por supuesto aquí también entre ese tema la confusión de identidad lo que aplicamos en su momento si un árbitro expulsa o amoneste en forma injusta a un jugador el avar puede revisar la jugada para que el bar informe al árbitro de la incidencia y amoneste al jugar correcto aquí está todo aquí está todo explicado de esta de esta situación porque estas dos van de la mano mejor dicho todo esto va cogido de la mano ahora saben que cuando se desarrolla un partido no siempre se puede pintar bar no siempre es decir si la jugada fue en medio campo dice oye con el bar no no se puede no se puede porque no siempre se va al factor el bar ya y además el que siempre tiene que decir si es una jugada que tiene que ser jugado en el bar es el que tiene que se llama este señor el bar él siempre dice si con su defecto el árbitro pero siempre cuando un criterio de él porque ya vamos a ver más adelante con el criterio de él puede hacer si se puede o no aplicar el bar en el futuro vamos con más aquí está cómo funciona el bar por incidencias del partido aquí está la parte que les comenté hace un momento de ese el árbitro informa a los asistentes de vídeos para la revisión de la incidencia de la jugada si es en la farsa número uno es decir que el árbitro estaba dando precios hoy hoy árbitro voy a acabar ayúdame quiero verificar si esto lo hice bien entonces ellos se encargan de realizar ellos se cagan se encargan de revisar y le dicen si acto está bien con su defecto no el reglamento dice esto entonces puede revertir pero siempre el árbitro tiene la última jugada la última decisión de la jugada otros los asistentes le informan al árbitro para que revise la incidencia es decir si está en la jugada y se ocurre ocurre un penalti y él sanciona penalti oye árbitro cuidado estamos revisando y parece que hay una incidencia estamos revisando no pites nada todavía en ese caso cuando los el avar y el bar dicen que hay que están revisando tiene que parar el partido definitivamente tiene que partar para el partido y los jugadores no tienen que presionar al árbitro es más él siempre debe estar atento a lo que diga el bar y el avar si los hábitos no pueden pero los jugadores no pueden pedir bar los directores técnicos no pueden pedir bar los aficionados no pueden pedir bar porque el único autorizado de pedir bar se llama para llevar y el árbitro nadie más ese es el tabú que existe en el cuerpo que todo el mundo dice oye pintar bar nuevos señores los únicos autorizados para que el bar se ha aplicado es el bar el lavar y el árbitro nadie más nadie más si está aclarado esa situación una vez que ya ve que no se puede todavía determinar entre los dos hay una tercera parte que es el árbitro posee tener el partido y empieza a ser el cuadradito si el cuadradito es el que dice así ahí está el cuadradito que dice que se va a usar el bar si entonces entonces por eso lo puse ahí bar entonces nos damos cuenta de que si no existe con en este caso un criterio entre el árbitro y los asistentes de bar para ver si tienen una de la razón ahí se aplica y al vídeo y por subir por ende el árbitro tiene que ir al monitor a chequear ahí viene esta parte que dice el árbitro analiza la jugada y toma la decisión correcta en conjunto con el bar si entonces ese es el procedimiento correcto si para aplicar este sistema llamado bar si ahora ya saben que no todo el mundo que pide porque pide bar hay que hacer los nuevos señores lastimosamente nadie aquí en el ecuador conoce el bar somos pocos porque yo hice un curso para esto por eso estoy explicando esta situación por eso estoy aquí parado si haciendo la explicación de este sistema llamado bar que nadie en el cuarto este vídeo la sección de fútbol al derecho pero y mejor es primera primera persona que estamos así que estoy haciendo este vídeo por eso estoy explicando en detalle para que ustedes también sepan cómo funciona el bar dice el árbitro puedes conocer el bar dice si bien el árbitro toma la decisión final de la incidencia en el campo de juego el bar como herramienta tecnológica puede advertir con rigurosidad al juez central de cualquier anomalía que afecte el normal desarrollo del juego que quiere decir esto el árbitro es verdad es tiene la última incidencia tiene la última decisión pero el bar le puede ayudar a corregir oa tomar una correcta decisión por eso ambos tienen que trabajar en conjunto sólo que si el árbitro dice no no yo no yo no quiero utilizar el bar yo sé lo que utilicé eso es otra cosa pero ahí entraría una disputa y eso es lo que no se busca por eso entre el bar y el árbitro tiene que haber siempre esa planificación en conjunto para que las gestiones que tomen ambos sea la más idónea en el campo de juego el bar brinda justicia este es el tabú que todos nos preguntamos si aquí tengo cuatro ejemplos y de esto del bar dice en la bundesliga 2020 2020 2019 2020 en 61 acciones intervino el bar y en el 93 por las acciones es decir 57 brindó fue acertado y brindó justicia en la liga en la liga española de un 91% eficacia sin bar subió al 96.9 aplicando el bar es decir que está ayudando mucho es decir con el bar hay justicia yo sé que a muchos no les gusta el bar pero es una forma de brindar justicia en decisiones mal aplicadas porque el bar dice oye revisa y por supuesto te ayuda a corregir en perú se aplica en 96.92 por ciento decisiones acertadas en el partido en ecuador no hay resultados comprobados entonces con estas cuentos antecedentes ustedes consideran de que el bar debe ser aplicado aquí en la crisis de comentarios si en la cajita de comentarios déjenos sus respuestas sobre este tema porque este tema hay que hablar mucho por eso se llamaba el sistema de vídeo asistente referee que ha llegado justamente para aplicar justicia al fútbol así que si te gustó este vídeo pude arriba y ojo antes de continuar a los jugadores a los hinchas de melec ya tengo lista información después este vídeo puede ser el vídeo de melec y se va a encontrar con muchas sorpresas si ya tengo listo todo así que después este vídeo viene el análisis de melec así que nos invitamos a que ven ese vídeo y por supuesto pulgar arriba este vídeo suscríbete y activa la campanita notificaciones y por supuesto aquí van a ver vídeos del canal que pueden revisar que les puede gustar y por supuesto recomiendo en este canal porque este canal llegó a pesar que no pueda ser en vivo en este momento pero está haciendo vídeos hasta que youtube se digne de desbloquearlos y si quieres que tengamos un tema déjalo aquí en la caja de comentarios porque ustedes también manda ustedes son parte de momentos deportivos ese este es el servidor jimmy escalante nos vemos